Listo Claro Caballo ahora con la medalla Dama y Dama ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Te molesta si paso allá a hacer unos dibujos? Eso no depende De la parte de la oficina Gracias Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Te molesta si paso a la sala Yo un momento para hacer unos dibujos? Traje unos papeles acá Quiero dibujar unas cosas Se está jugando un torneo Ah, se está jugando un torneo Se está jugando un torneo magistral Pero en otro momento tenés problema De que pase un momento Y en otro momento no hay ningún problema Pero no, ahora Es un torneo que de hecho La clase de siempre De los miércoles No se hace atrás por el torneo Se va a hacer acá y allá Mirá ¿Qué querías dibujar? No, porque vi varios cuadros Y me interesaba graficar algunos Y al graficar el ambiente Algunas mesas Claro No, bueno Me iba a hacer solamente un croquis Tampoco me iba a hacer una pintura Todos estos días Porque el torneo es todos los días A las siete y media Está complicado Pero después de cualquier día Que no haya actividad Podés venir Y el torneo este termino el 4 Dale Bueno, gracias Hay que los jugadores Están dejando los celulares Sí, no, no sé Tampoco No hay problema Vos habías venido la otra vez, ¿no? Sí, sí Vine un par de veces Estoy tratando de recuperar Mi masa encefálica Para volver a ser quien fui No, bueno Acá Ahí Aceptamos Aceptamos jugadores De todos los estratos mentales Incluso simuladores Que hacen de cuenta Que juegan mal también Hay de todo Hoy hay una clase de las ocho No sé si viniste a alguna De las clases de los miércoles No, no, no Si querés podés quedarte A la clase Uh, bueno, dale Dale, gracias La clase es para los socios sin cargo Pero bueno La primera clase sin cargo Así es por eso No, gracias Pasa adelante Sí Sí Adiós Adiós Adiós